Bienvenidos al canal de Leandro de Chile Buenos días, buenos días, buenos días chiquillos y chiquillas Bienvenidos a nuestro canal Leandro de Chile Así que señores, ustedes van a ver que está atardeciendo Sí, 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 porque es la continuación del video anterior Acabamos de bajarnos acá de... del transbordador Vale, así que estamos pisando los primeros kilómetros dentro de la isla Grande de Chile lo es señores Sí, 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 sí Así que avancemos Vamos a hacer una grabación de ruta para reconocerla Reconozcámosla junto porque no la he grabado Así que voy a grabar toda la ruta que recorra alrededor de la isla Dentro de la isla, por la isla, en la isla, como le quieran decir Vamos a recorrer, así que vamos a grabar Porque no venimos muy seguidos por estos lados Vamos a pedir si venimos más seguidos por estos lados Está bastante bonito Así que para reconocer bien Por ejemplo, yo no sé, algún lugar, una picada, como le dicen acá Un lugar para poder parar a comer que sea bueno, rico Una picada, como le dicen acá Así que vamos a descubrir He venido dos veces, nada más, a la isla Esta es mi tercera vez Así que es un territorio aún desconocido para mí Un lugar recóndito Pero... ¿Cómo se llama? Ahora que vamos con tiempo voy a ver dónde parar a comer Si es que encuentro algún lugar bueno La cosa es parar a comer A descansar un rato Estoy cercano ya al lugar de carga Cercano entre comillas Igual son unos cuantos kilómetros Más de 100 Así que... Sigamos avanzando, chiquillos Sí, sí, sí Carambulas, tengo una ambulancia detrás mío Así que amigos míos Vamos a reconocer la isla juntos ¿Vale? Que es lo importante, lo bonito Le voy a marcar en el mapa Dónde estamos ubicados en estos momentos ¿Vale? Así que... A continuar Me gusta este ambiente Mira Hace poco Hace muy poco Estaba en el desierto más árido del mundo ¿Eh? Ojo ahí Y hoy estoy en Chiloé Mira lo frondoso Mira lo hermoso Lo verde Lo lleno de vida El contraste total A lo que sería el desierto Antofagasta Copiapó Iquique Todo lo que sería esa zona Es totalmente distinto El aroma Las nubes El horizonte El sub y baja Las lomitas Los cerros Mira Está en construcción el puente también ¿Eh? Podríamos grabar ¿Qué tal va el avance de eso? Porque sí Van a ser un puente Que una la isla Con el continente Sí, sí, sí Amigos míos Así que aquí vamos Es increíble Sencillamente increíble El paisaje Los animalitos De verdad Hermoso Una maravilla Lamentablemente No tengo donde detenerme Llegamos muy seguido Para poder volar el drone Así que Vamos a buscar esos lugares Especiales por ahí Que seguro vamos a encontrar Para poder volar el drone Pero lo principal Amigos míos Es que tengo hambre Tengo hambre Y Y por tomar el transbordador Y asegurarme en la fila Digamos que tampoco Fue una cosa Una demora tan larga Fue una cosa súper corta Yo pensé que iba a ser Más demoroso Pero no Me aseguré con eso Así que Mira, coleguita Así que No paré a comer Estúpido Pocas veces Prefiero eso Muchas veces Prefiero Más que nada Pasar a comer Pero esta vez no Será porque Quiero descubrir Un lugar bueno Para comer acá Debe ser eso Debe ser eso Amigos míos No hay otra explicación Así que Bien chiquillos Vamos a hacer un hyperlapse Cortito Vamos a ir aquí Hasta en Punt Está a pocos kilómetros Pero para no perder Nada de la ruta Les voy a dejar Este trayecto En hyperlapse Así que Avancemos amigo mío Avancemos ¡Suscríbete al canal! 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 mucho viento el que hay como para volar el drone lamentablemente hemos tenido mala suerte dronnie mala mala suerte hemos tenido aquí seguimos avanzando buscando algún lugar para comer porque la verdad ya el hambre es grande y de hambriento eso me pasa por comer mucho en casa me tenían como rey bueno ya me dio el bajón como dice aquí en chile vamos a buscar un lugarcito para poder comer hoy es sencillamente espectacular el paisaje permítame decirle que es espectacular el paisaje el lugar muy bonito y cómo no acordarme de este descenso y aquí donde viene un paisaje maravilloso por lo que yo recuerdo maravilloso como se ve el paisaje acá me acuerdo que es pasada esta lomita si la memoria no me falla no la memoria nunca falla que espectacular lamentablemente no puedo manipular la cámara amigo mío a mi lado izquierdo se ve maravilloso es ahí donde mira erré por un poco viste me acordaba de la vista ahí estaba grabando un video de un amigo etiqueteme arroba instagram arroba leandro de chile amigo mío si, si, si espectacular el paisaje nosotros seguimos por las 5 hacia Ancud el paisaje es maravilloso vamos a ver si paramos un ratito ahí en la costa y evaluar el tema de las ráfagas de viento a ver si se puede antes que se nos vayan las últimas rayitos de luz del día si mi amigo porque después no hay motivo no hay razón para continuar ya no se ve nada no se ve un carajo así que busquemos donde, donde, donde poder volar a drone un ratito si es que se puede nomás no, no hay ningún lugar más adelante recuerdo que hay un ladito pero por lo que estoy viendo así rápido hay mucho viento hay mucho viento hay mucho viento demasiado viento vamos a ver si continuamos ya grabando mañana porque ya se nos ha ido la luz del día y de noche no pasa nada a grabar realmente no pasa nada a grabar mira, aquí estaba como para volar un ratito a ver aquí no, tampoco aquí no ay, ay, ay está maravilloso el paisaje no, el viento está fuertísimo mírenlo en la bandera nada más mírenlo en la bandera voy a hacer sufrir mucho los motores de drone con posibilidad de perderlo no, mucho viento mucho viento cuando no se puede no se puede amigo mío bueno, uncut hemos llegado hemos llegado si no pongo la cámara que me enfoca a mí es porque ya está demasiado oscuro y yo soy negrito Puente Pudeto Puente Pudeto así que un saludo enorme a toda la gente hermosa de uncut sí, 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 amigo mío lamentablemente yo conozco acá y sé que no hay ningún lugar donde poder dejar el camión para poder comer algo vamos a buscar eso sí Donde se podría Así que acompáñenme Un ratito más Grabemos un ratito más A ver hasta donde llega un video cortito por último Vamos a hacer varios videos Aquí en la isla Así que bueno Continuamos, amigo mío Y a ver aquí Castro Ancut Nosotros tenemos que agarrar esta pista Tenemos que estar atentos Perfecto, agarramos acá Ancut Ancut, Ancut, Ancut Estamos aquí en Ancut Agarramos ruta hacia Castro Aquí tenemos problema con la visual Esperemos Y ahora no Gracias, amigo Y bueno, chiquillo Aquí vamos Mini Mercado Caco Mira, aquí podríamos parar Buscar algo para comer A ver, veamos acá ¿Paremos a qué? Aprovechando que hay espacio Aprovechando que hay mucho espacio Vamos a parar un ratito Mira, lo que veo es que también hay comida rápida Ahí, por lo visto Así que qué mejor Qué mejor, amigos míos Bien, ahí quedamos bien Sí, no molestamos a nadie Al frente tengo un mini mercado Vamos igual a ver más ratito Qué pasa ahí Pero aquí tenemos un carrito de comida Vamos a ver qué hay A ver si les muestro Lo típico de estos lados Tenemos churrasco Olomito italiano Completo Hamburguesa Y no está el que le gustó al Iván Iván El Iván se hizo fanático de la mechada Capitán Burger Está sin panes, dices Capitán Burger ¿Estás sin panes? Sí No, imperdonable ¿Y qué tiene? Hola, mi gama ¿Cómo le va? ¿Qué le queda? Que tengo hambre Ya, deme dos No hay problema Yo le espero El hambre Todo lo puede Uno hace, hermano Hoy vengo con hambre Y aquí en camión ¿Dónde más puedo disparar? ¿Hasta de muco? ¿Hasta de muco? Venimos de que bien, sí Ah, buenísimo, hermano Así que aquí, mi amigo Les voy a mostrar Lo que es un churrasco Un completo Italiano El que me pedí yo Me gusta el completo Que sería ese El completo italiano 1300 pesos chileno Ahí está el churrasco Y la mechada Que le gustó al amigo Iván Le gustaron las mechadas Ahí Prefiero dejarle ese contenido A mi amigo Iván Obviamente Al menos cansé pan Al menos cansé Completo italiano Porque de otra forma Es súper difícil Encontrar un lugar Para poder comer Así que Eso, amigos míos Mis amigos Miren Ahí tengo lo que sería Un completo italiano Se fue en exceso La salsa Sí, eh ¿En qué consiste? El pan de completo Que sería el pan de hot dog Una salsicha Bien esa Bien Tomate La palta Y luego tú le echa Al aderezo En este caso Tiene mayo Mostaza Y ketchup Bien En otras ocasiones También sería el completo Completo Que vendría Obviamente La salchicha Tomate Repollo Chucrut Falta Y las salsas Hay una variedad enorme De esto Sería la comida rápida Predilecta Para seguir camino Luego le muestro Lo demás Que sería el churrasco italiano Las mechadas Si no preguntenle a Iván No más Sobre las mechadas Y bueno Aquí estamos Vamos a dejar el video De hoy hasta acá Allá está Giovanni El amigo de Fotógrafos En ruta Muy simpático Muchas gracias amigo Amigo por la buena onda Así que Más ratito Continuamos ruta Y vamos a parar Ahí donde Pep Me dicen Así que ahí vamos a parar Hasta el momento Por el día de hoy Hasta acá Nos vemos en la próxima Amigo Te invito a suscribirte A mi canal Sígueme en Instagram Como arroba Leandro de Chile Y como siempre les digo Nos estamos viendo En la próxima No se olviden de mi amigo De Ulefone www.ulefone.cl Así que Amigos míos Nos vemos En la próxima Chao Chao Chau